Hoy vamos a hacer esta increíble escena de combate. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer esta escena de combate que hice hace algunas semanas. La compartí en YouTube, también la compartí en Instagram y vamos a aprender a hacerla. Tengo que decir que no vamos a hacer todo lo que es la animación de la escena de combate. La animación la vamos a sacar desde fuera, la vamos a sacar ahora desde Mixamo. Ahora vamos a ver cómo se hace todo, al igual que los personajes y lo que vamos a aprender aquí principalmente será manejar esa cámara para que se vea en forma de primera persona, como si fuera un videojuego. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo puntos. Además, os dejo por aquí el código QR, por si queréis hacerme alguna propina, pues será bienvenida. Saludo por aquí a Santiago García, a Héctor Roqueta, a Andrés Carlos Sánchez y a Francisco Javier Pérez por las últimas propinas que habéis dejado por aquí en el canal. Gracias a vosotros, pues seguiremos, será una pequeña ayuda para seguir creciendo. Bueno, pues lo he dicho, no me voy a enrear más. Estamos aquí, bueno, importante, tengo que decir que estamos ya, por fin estoy ya en mi casa, estamos en el estudio. El sonido no será muy bueno todavía porque está un poco vacío, poquito a poco lo iré completando, pero bueno, ya puedo estar aquí trabajando, aunque no al 100%, pero bueno, estamos de vuelta, ya estoy de vuelta a mi casa. Bueno, pues lo he dicho, vamos a empezar este tutorial que vamos a ver que es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es extraer los personajes personajes y las animaciones. Como es un tutorial para principiantes, no vamos a andar en este en concreto con el tema de la animación y de modelar el personaje. Así que nos vamos a la página de, la tengo por aquí, de Mixamo. Es mixamo.com. Si no tenéis una cuenta, os hacéis una cuenta, es gratuito. Pues lo mejor de esta página es que podéis utilizar los personajes y toda la animación y todo de forma comercial, personal, como queráis. Está totalmente gratuito todo lo que hay dentro de ella y es una pasada. Bueno, pues podemos elegir personajes o animaciones. Vamos primero a personajes y vamos a seleccionar a nuestro personaje que posiblemente lo tenga yo. No, no lo tengo por aquí. Vale, pues vamos aquí a personajes y vamos a buscar el primer personaje que yo utilicé en aquella animación que era este piloto de carreras. Ya que soy un fan de las carreras y me gusta el tema. Y tenemos aquí este piloto. ¿Por qué está haciendo esta animación? Es porque tengo ya por aquí seleccionada esta animación, pero no es la que vamos a utilizar. Aquí tenéis tropecientas animaciones. También podéis buscar por tipos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Pinchamos aquí y vamos a Combat. Vale, vamos a buscar animaciones de lucha, de combates y tal. Yo elegí concretamente esta. ¿Vale? Esta es la que elegí yo para este personaje. Si os fijáis en el nombre pone que es la animación B, con lo cual tiene que haber una animación A. Así que vamos ahora a buscar la B. La A, perdón. Esta es la B, que se ve que tiene una animación complementaria y sería esta. Vale, creo que está quedando claro, ¿no? Esta es la animación. Lo que vamos a hacer a continuación es aquí a la parte derecha vemos diferentes opciones. Una de ellas es esta, Overdrive, que nos va a permitir ralentizar o hacer un poco más rápido la animación. Yo le voy a poner a 35 para que sea un poquitín más lenta la animación. ¿Veis? Que me parecía demasiado rápido la anterior. Una vez hayamos hecho esto, podíamos descargar ya a nuestro personaje con la animación. En esta página también podéis subir vuestros modelos y utilizar estas animaciones en vuestros modelos. Tengo por ahí un tutorial donde explico todo el tema. Y nada, continuamos. Le damos a Download. Y aquí vienen diferentes opciones que la vamos a dejar tal y como viene. Importante, frame por segundo, A30, FBX binario. Y por lo demás lo vamos a dejar tal y como viene. Le damos a Download y vamos a descargar a nuestro personaje. Vale, esto puede tardar porque primero está preparando el personaje, está preparando la descarga y luego ya la descarga se hará más rapidito dependiendo de la conexión. Estoy viendo que aquí que está más lento de la cuenta. Bueno, esto depende de la conexión y yo me he dado cuenta también que este también es muchas veces también el servidor que va bastante lento porque son 50 megas. Yo tengo un giga de velocidad de internet y todavía está liado con los 50 megas. Bueno, ya tenemos al primer personaje. Ahora vamos a buscar el segundo personaje. Nos vamos a aquí a Personajes y vamos a buscar el segundo. Podéis poner el que queráis. Yo voy a elegir el mismo que utilicé en la animación anterior para que quede exactamente igual. Yo utilicé este con la máscara de gas y tal. ¿Qué sucede? Pues que si pongo la misma animación, pues los personajes harán exactamente lo mismo. Así que vamos a buscar la animación complementaria. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscamos de nuevo la de Combate. Vamos aquí a Combate. Buscamos esta. ¿Veis? Y pone Fits Fight. Fits Fight, Fits Fight, Fits Fight. Me estoy equivocando. Sí, lo he equivocado. Y vemos que tenemos dos. ¿Veis? Tenemos la B, que es la que pusimos antes, y la A. Esta es la A. Y esta es la complementaria, la anterior. ¿Veis? Esta es la complementaria. Importante que le pongáis la misma velocidad a las dos. Yo le puse a la anterior 35, ¿no? Espera, ahí está. Estoy liando. Ahí va. 35. Es importante que tenga aquí en Overdrive la misma velocidad porque si no irá descompensada vuestras animaciones. Bueno, pues ya tenemos las dos partes. Voy a descargar al personaje con la misma configuración. Y con esto ya, está preparándole la descarga, nos vamos de nuevo a Blender. Le damos por aquí. Le damos a la tecla A y le damos a suprimir todo. Y suprimimos ambas, todos los objetos, como por ejemplo nuestro famoso cubo. La verdad es que me da pena de borrarlo, pero bueno. Importante ahora. Elegir un escenario. Podéis hacer lo que voy a hacer yo a continuación o podéis elegir cualquier escenario que tengáis vosotros ya preparado o cualquier otro escenario. Yo voy a utilizar Sketchfab, que ya lo hemos utilizado anteriormente. El plugin. Dejaré por aquí un enlace al vídeo para que veáis cómo se instala este fantástico plugin. Y un vídeo que, por cierto, está funcionando muy bien. Os lo dejo por aquí para ver cómo funciona. Y listo. Si tenéis ya instalado Sketchfab para buscar escenarios y tal, o objetos, voy a poner Skatepark. Y el primero que me sale de Skatepark es el que voy a utilizar. Bien, pues ya se ha descargado aquí el escenario. Lo tenemos aquí, en esta carpeta. Y... vamos a verlo. Lo tenemos de esta forma. Vale. Aquí está ya el escenario completo. Yo la escena de la batalla la hice, la puse, o el combate la puse aquí, más o menos. Yo creo que es el sitio donde la vamos a incluir también aquí. Bien, vamos a hacer aquí una carpeta. Le damos al botón derecho, New Collection, y voy a poner aquí Personajes. Vale. Con las dos primeras en mayúscula, que me suele pasar. Pero bueno, así se va a quedar. Ya le voy a dar la tecla N para quitar esta visión de aquí. Y si le damos aquí para ver las texturas, vemos todas las texturas del escenario. ¿Veis? Que es una pasada. Es un escenario, si no me equivoco, que está como escaneado. Vale. Bueno, pues ahora vamos a instalar a los personajes en nuestro escenario. Para ello, vamos aquí a File, le damos a Import y vamos a FBX. Vamos a la carpeta Descargas y tenemos aquí el primero, Import FBX. Importante, tenéis seleccionado aquí Personajes. Y tenemos aquí a nuestro personaje. Yo le voy a cambiar el nombre. A ver, aquí. Y le voy a poner P1. ¿Vale? Como Personaje 1 para saber que es el primero. Y vamos a ver dónde ha ido a parar porque se nos ha quedado aquí debajo. ¿Veis? Está justo debajo de nuestra escena porque va al punto central. Simplemente le seleccionamos esto para subirlo un poquitín. Y le voy a poner aquí para que vaya más rápido. para que no esté visionado. Y vamos a ponerlo en esta parte. Vale. Yo creo que aquí, en esta zona, más o menos, puede quedar bien. Vamos a bajarlo hasta el suelo. Ahí va. Aquí está. Y le voy a poner un poquito más para atrás. ¿Veis? Ya está aquí nuestro personaje. Si le damos al Play, vemos a nuestro personaje aquí en la escena. Estáis viendo que lo ha exportado perfectamente. Importado perfectamente. Bueno, exportado lo que es la web e importado Blender perfectamente. Vamos a hacer lo mismo con el otro personaje. Le vamos a dar a File, a Import, FBX. Y tenemos aquí... Este era... Ya no recuerdo. Este era el B, ¿cierto? Y este era el A. Creo que no me equivoco. Vale. Vamos a Importar. Aquí. Lo he hecho bien, ¿no? Sí. Y ahora le damos aquí de nombre. Le voy a poner P2. Simplemente es para tenerlo ordenado. No es necesario que lo hagáis. Hagáis lo mismo que yo. Y aquí tenemos a nuestro otro personaje. ¿Qué sucede? Pues si le damos al Play, vemos que... Sí, los dos hacen la pelea, pero no está uno frente al otro. ¿Vale? No os preocupéis. Vamos a poner a este personaje justo también pisando el suelo. De esta forma. Y lo que vamos a hacer a continuación es, cuando seleccionamos el personaje, le vamos a dar la tecla R, a la tecla Z, para girarlo en el eje Z, y le vamos a dar a 180 grados. De esta forma tendremos a nuestro personaje, pues, se ha girado y se ha dado la vuelta. A continuación vamos a ajustar ambos personajes en nuestra escena, para que queden los dos situados uno frente al otro. Para ello voy a seleccionar a los dos personajes, aquí veis, y le voy a dar en el teclado numérico al punto. Perdón, al punto no. A la barra. La contrabarra. De esta forma veremos a los personajes, solo a ellos dos, ¿no? Ahora voy a seleccionar al personaje 2 y lo voy a poner aquí enfrente. ¿Vale? ¿Para qué hago esto? Pues para ver que los movimientos del personaje coinciden unos con otros, que está uno con el otro y está enfrente. Vemos que no está muy enfrente, que no está bien. Para ello podríamos hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todo desde aquí a aquí. ¿Vale? Y le vamos a dar de nuevo a la barra, a la contrabarra. Ahí está, dos veces. Y lo veremos a los personajes bien ya con todo. Creo que lo he explicado bien, ¿no? Creo que la mejor forma es esta. Seleccionamos, abrimos el, tenemos el P1 y el P2, abrimos el P1, abrimos el P2, seleccionamos desde aquí hasta aquí abajo, con el Shift pulsado. Lo ves aquí. Desde aquí hasta aquí, con el Shift pulsado. Y le damos a la contrabarra, ¿veis? Del teclado numérico. Una vez la quita y una vez lo pone. Lo que estamos haciendo al pulsar la contrabarra es quitar todo lo demás visualmente y trabajar solamente con nuestros personajes para que no nos distraiga el escenario. Bueno, pues podemos disminuir esto y vamos a seleccionar los personajes y vamos a ver que coincida la animación y que la pelea, pues vemos que está aquí, no está exactamente bien, ¿no? Vemos que el personaje, por ejemplo, este podría estar un poquito más aquí. Vamos a ver, porque le tiene que quitar con la mano, ¿veis? La mano atraviesa. Con lo cual, lo vamos a echar aquí y un poco más atrás. Aquí, porque creo que la idea es que le quita la mano, ¿no? Le quita el brazo desde aquí. Vamos a verlo de nuevo. Ahí vemos. Vale, perfecto. Podemos abrir más ventanas por si queremos ver la lucha desde otro ángulo, pero mira, vemos aquí como la mano, ¿veis? La mano toca y quita la mano del otro y le intenta dar y tal. Y ahora veremos una parte importante, que es la parte de la patada. A ver. Ahí está. Yo creo que está bien. Yo creo que de esta forma está bien. Quizás un pelín para acá, para la patada. Sí. Vamos a ver que lo de la mano coincide todo bien. Sí, está perfecto. Pues más o menos esta es la distancia de un personaje a otro. Así, a ojo, tenéis que ir buscando y moviendo vuestros personajes para que coincidan uno con el otro. Bueno, pues ahora una parte importante del tutorial es la cámara. La cámara es la clave de este tutorial porque es la que va a hacer que nuestro vídeo parezca que se ve en primera persona. Si vamos a colocar a este personaje, le vamos a colocar a este la cámara. Para ello voy a seleccionar el cuerpo del personaje, lo que es el mes del personaje, y le voy a dar también aquí a la barra para quedarme solamente con él. De esta forma puedo trabajar solamente en él. Y vamos a darle al tabulador para editarlo. Si no queréis el tabulador, podemos darle aquí a Object, Edit Mode, para editar el personaje. ¿Veis? Y de esta forma podemos editar a nuestro personaje. Vamos a borrarle todo lo que es la cabeza del personaje. Bien, pues vamos a darle a Edit Mode y vamos a empezar a borrar la cabeza. Creo que hay una forma, no sé si viene por aquí, es el P2. Vale, no ha dicho nada. Vamos a borrarle la cabeza. Para ello vamos a darle a la tecla C y nos aparece este circulito. Con la rueda del ratón podemos ponerlo más grande o más pequeño. Esto nos sirve para ir seleccionando y pintando lo que queremos borrar. Tenemos seleccionado aquí lo que va a borrar. En este caso yo quiero las caras, así que ahora voy a darle a la tecla A para quitarlo todo. Dos veces, perdón. Y ahora le doy a la C y puedo ir seleccionando lo que quiero borrar. ¿Veis? Y puedo borrar pues como si estuviera pintando. Si le doy al botón del medio, voy borrando lo que no quiero. Por ejemplo, si no quiero borrar esta parte, le doy con el medio. Y si quiero esta, le doy con esto. Lo voy a poner en modo transparente para borrar toda la parte, también todas las caras que tenemos detrás. ¿Veis? Entonces le doy a la C y voy borrando todo. Me va a seleccionar tanto las que tenemos por delante como las que tenemos por detrás. ¿Veis? De esta forma. La verdad es que es una forma de borrar objetos. Pues los objetos estos, pues, no os metéis conmigo cuando digo objetos. Que ya he visto que os metéis conmigo. Que yo soy andaluz. Y como yo me pongo a hablar, como se habla por aquí por Andalucía, pues entonces vais a ver que os va a costar un poquillo trabajo entenderme. Bueno, venga. Vuelvo al castellano. Y lo he dicho. Voy, perdón que me estoy liando. Le doy a la tecla C y voy a ir por aquí borrando. ¿Veis? Ya tengo seleccionada lo que son más o menos la parte que quiero borrar. Lo que me importa es que quiero borrar esta parte de aquí porque voy a poner la cámara y no quiero que se vean los filtros. Esto del personaje. Le doy a suprimir aquí y, perdón, a suprimir y le doy a Face para borrar las caras. ¿Veis? Ya hemos borrado eso. Ya os digo, no importa que sea perfecto. Con esto ya me vale. Con esto ya está estupendo. Y de nuevo le damos a ver animación y vemos que está nuestro personaje pues sin cara. Bueno, pues vamos a pulsar de nuevo la tecla de la contrabarra, del teclado numérico y volvemos a ver la escena. ¿Veis? La escena. Pues ya queda muy poquito para terminar el tutorial. Ya básicamente queda preparar la cámara que es la parte importante y poco más. Voy a pinchar por aquí para que me aparezca la cámara cerca de la cabeza del personaje. Importante. Nos vamos al frame 1 y le damos a Shift A y vamos a sacar una cámara. Ahí. ¿Veis? La cámara que me ha salido aquí. Le doy a la tecla S para ponerla más pequeña, para verlo todo más cómodo. Y voy a girar la cámara de tal forma que esté más o menos mirando a... Bueno, y ponerla más o menos en su sitio, en la cara del personaje más o menos. Le doy a la tecla G para moverla así. La tecla G es importante porque dependiendo del punto de visión de la cámara podéis moverla. Es una forma fácil de mover a algunos objetos. Vale. Voy a poner un poquito más chica la cámara. Y voy a hacer algo importante ahora. Voy a darle aquí, en la esquinita esta, y voy a sacar otra ventana. A esta ventana le voy a dar la tecla 0 del teclado numérico para ver lo que ve la cámara. ¿Vale? Y ahora aquí voy a ir moviendo la cámara de tal forma que vea a nuestro personaje. ¿Vale? Ya tenemos puesta la cámara. ¿Qué sucede? Que si yo le doy al play, pues la cámara no se mueve. ¿Vale? Porque la cámara simplemente la hemos puesto en un sitio. Vamos a hacer de nuevo al frame 1. Y vamos a decirle a la cámara que siga la cabeza de nuestro personaje. ¿Cuál puede ser la cabeza de nuestro personaje? Pues si le damos al play, nos puede valer este hueso que tiene por aquí. Con este nos puede valer perfectamente. Así que seleccionamos la cámara, le damos a Shift y seleccionamos con el botón derecho el armature del personaje. Lo que es todos los huesos del personaje. ¿Veis? Uno y otro. Y nos venimos aquí a Object, a Post Mode. De esta forma, tenemos la cámara seleccionada y nuestros huesos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues es seleccionar solamente el hueso que queremos que siga la cámara. En la cámara. ¿Veis? Que la cámara sigue seleccionada. Nosotros podemos ir con el botón derecho a seleccionar el hueso que queramos. Concretamente, este de la cabeza. Y ahora, importante, le vamos a dar a Control-P de Pamplona. Y tenemos aquí varias opciones. Queremos que siga a un hueso al que hemos seleccionado. Así que Control-P, Bon. Listo. Y ahora veis que, fijaos, le damos a Apply y esto es lo que se ve. Ya estamos viendo mejor la escena de batalla. Todavía no hemos terminado que hay que ajustar un poco algunas cosas. Por ejemplo, para que el visionado de nuestra lucha, la vamos a Object Mode de nuevo, sea un poquito más claro, pues podemos decir que el arma, Tour del personaje, vale, con el simple hecho de pulsar aquí en el ojito, pues quitamos el arma Tour y ya podemos ver la escena más clara. ¿Veis? Ya vemos aquí la escena más clara. ¿Qué es lo que pasa? Pues que está un poco, está como todo muy pegado, ¿no? No vemos muy bien al personaje de frente, aquí. Aquí sí se ve bien. Pero podríamos hacer que tuviera un poco más de focal, ¿no? Que tuviera más la, un poco más de, 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 de apertura en la cámara. Y para ello vamos a seleccionar la cámara. Aquí, el botón derecho, pinchamos aquí en la cámara. A ver si lo hago bien. Aquí. A ver, tengo que tener la cámara que no sé dónde la tengo. La tengo aquí metida en el propio personaje. Importante esto que acabo de cometer este error. La vamos a sacar fuera. Importante, ¿veis? Personajes y cámara fuera. Que la tenía por ahí perdida. Bueno, pues lo dicho, seleccionamos la cámara. Aquí el botón derecho. Y aquí en las opciones de cámara vamos a darle que tiene una focal de 50 milímetros. Podríamos ampliar un poquito más de esta forma. Así. Y ahora veremos la lucha. Se va a ver un poco más la mano del personaje, ¿ves? Nuestra mano aquí. Aquí el brazo. Instalación un poco más clara. Podríamos ponerle una focal un poquito mayor si queríamos. Si queremos. O menos milímetros. Y que tenga más campo. Ahí está. Yo creo que así puede valer. Más o menos. Si vamos al play. Vamos a ver la batalla. Ahí está. Y ya esto es otra cosa. Bueno, pues la batalla es importante que veamos dónde termina. Vamos aquí personajes. Vamos a seleccionar este personaje. Y vemos que termina en el frame 167. Pues le vamos a dar aquí a 167. Para que el vídeo termine pues en este frame. ¿Veis? Es un vídeo de 167 frames. Cuando importamos los FBX. Veremos que aquí en la configuración. De nuestro Blender. Ya nos cambia el frame rate. Directamente por 30. Normalmente viene por 24. Pues se nos queda directamente ya por 30. Bueno, pues vamos ahora. Voy a hacer esta parte. Y vamos a ver directamente en la cámara. Y vamos a ver algunos puntos para ir añadiendo a esto calidad de imagen. El tutorial, lo que es la parte del tutorial de la primera persona ya ha terminado. Ahora lo que voy a hacer yo es darle un acabado un poquito más pro a la escena. Por ejemplo, voy a dejar este punto de aquí, esta cámara. Y le voy a dar aquí. Para ver la previsualización en Eevee. A ver. Vale. Vemos que está todo oscuro. Que no tiene apenas luz. Está en Eevee. Y vamos a ir añadiendole a esto un poquito de calidad. Lo primero que vamos a hacer es descargar un HDRI. Nos vamos a la página. Que ya ha cambiado, por cierto. Se llama ahora Polyheaven. Y viene la opción de HDRI, texturas y modelado. Pues vamos a la parte de HDRI. Es importante porque esta página es gratuita. Y vamos a poner aquí. Street. Y la... Vamos a poner, por ejemplo... Esta. Vamos a elegir la primera. White Street. ¿Vale? Elegimos la primera. Con esta nos puede valer. Y aquí tenemos las opciones de descarga. Tenemos las diferentes calidades. El tipo. Y para descargar. Vamos a poner en 2K. Y HDR. Y Download. ¿Por qué? Porque es una escena que no se va... Es simplemente para iluminar un poco nuestra escena. No se va a ver exactamente... Digamos, el escenario. No vamos a ver en el escenario el HDR. ¿Vale? No se va a ver el HDRI de fondo. Con lo cual no hace falta que tenga más calidad. Bien. Una vez descargado. Nos vamos a Blender de nuevo. Y vamos a la opción aquí de World. Lo veis aquí. World Properties. Y en Color. Vamos a seleccionar Color. Y vamos a darle a Environment Texture. Se nos pone todo rosa. Porque esto no quiere decir que no tenemos incluida una textura. En el Environment no tenemos ninguna textura. Vamos a dar a Open. Vamos a Download. Y la que nos hemos descargado. Le damos a Open. Y ya tenemos nuestra escena eliminada. Pero bueno. No está todavía del todo bien. Una cosa importante también que hace cuando importamos algunos personajes de Mixamo. Es que Blender se equivoca un poco a la hora de las texturas. Y vemos que tiene brillo. ¿Veis? Concretamente en la ropa del piloto y en el casco no me importa. Porque en el casco está mate. Pero la ropa está con un brillo así como de cuero. Y no me importa. Pero la ropa de este personaje no me gusta. Con lo cual vamos a dar aquí a Materiales. Y donde dice el Routness. Vamos a seleccionar aquí. Y lo vamos a desactivar. Vamos a dar hacia arriba. Desconecto. Vale. Y habría que desconectarlo del Body 2. El Body normal. Desconecto. ¿Veis? Pero vemos que nuestra escena todavía no está muy conseguida. ¿No? No está bien del todo. ¿Vale? No está todavía con una calidad decente. Para ello vamos aquí. A esta opción de aquí de Render Properties. Y vamos a darle a Ambient Occlusion. Vamos a activar también un poco de Bloom. Que ahora lo vamos a tocar. El Screen Space Reflection. Y el Motion Blur. Estas cuatro. La primera lo que hace es generar. ¿Veis? Estas sombras aquí. Que generan pues un poco más de esta sensación de realidad. Porque es cuando pones un objeto en el suelo. Pues ves que donde toca el objeto en el suelo. Pues lo va oscureciendo. El Bloom es un efecto de brillo. Que ahora vamos a ver a continuación cómo funciona. Y el Screen Space Reflection es si hay alguna. Por ejemplo en el casco del personaje. Que ahora vamos a ver mejor. Si hay alguna forma de que se refleje nuestro personaje. Pues se va a reflejar. Vemos aquí el Bloom. El efecto del Bloom. ¿Veis? Si lo quito. Este efecto es del que estamos hablando. A ver aquí un momentito. Vale. Una forma de hacer el efecto que os decía. Del casco. Vemos que esto es una textura. Todo esto. Pero podemos hacer algo que es bastante interesante. Vamos a seleccionar el personaje. Y perdón que me alargo un poco en el tutorial. Pero esto va a hacer que tenga todavía más calidad. Y vais a ver a qué me refiero. Vamos a seleccionar el personaje. Y le vamos a dar a editar. ¿Veis? De esta forma. Y vamos ahora a seleccionar. Vamos a dar la tecla A dos veces. Para deseleccionar todo. Y vamos a dar a la tecla C. Para hacer. Para pintar. ¿Vale? Y vamos a pintar lo que es el casco. La parte del cristal del casco del personaje. ¿Vale? De esta forma. Solamente. El cristal del casco. Esto es para añadirle todavía más calidad. A nuestra animación. ¿Veis? Ahora. Nuestro personaje tiene solamente una textura. Que viene ya por efecto. Aquí. Que es Body. CH20-Body. Es la textura de todo nuestro personaje. Pero nosotros queremos que el casco tenga otra diferente. ¿Vale? Pues para ello vamos a dar aquí a más. Se nos va a incluir una más. Y con esto seleccionado. Le vamos a decir que lo asigne. Aquí. ¿Qué ha hecho Blender? Pues esta textura vacía. La ha añadido aquí. A esta parte. Y ahora nosotros vamos a incluir una nueva. Vamos a nueva. Material. Lo voy a poner así oscuro. Negro. ¿Vale? Y ahora. Donde dice el Routness. Lo voy a poner casi al mínimo. Por lo pronto al mínimo. Y vamos a ver qué sucede. Le voy a dar a. Voy a quitar la parte de la edición. Le voy a dar al cero. Y fijaos que ya aquí aparece. Reflejos. ¿Veis? Que aparece ya reflejos en el casco. En el cristal del casco. Ahí estáis. Mira. Veis que se ve ya la mano del personaje. Ahora dependiendo de la rugosidad que yo le quiera poner. ¿Veis? Se ve más mate o más brillo en el casco. Esto es lo que me refería aquí antes. En el screen. Es periflexión. Si lo tengo desactivado. Por mucho que yo le meta aquí ese efecto. Pues no va a aparecer. Estamos hablando siempre del motor gráfico. Y vi. Quien es periflexión. Y ya lo vemos. Si... A ver. Que tengo desactivado esto. Si yo acerco un poquito. ¿Veis? Se ve las manos del personaje. Y reflejado todo. ¿Veis? Es una forma de añadirle más calidad a nuestra escena. ¿Cómo vamos a añadirle más calidad aún a nuestra escena? Pues... Como hemos dicho aquí en el Word tenemos a 0.4. Y le voy a poner menos. 0.3 o 0.2. Para que esté un poco más oscuro. Ahí va. Y ahora lo siguiente. Vamos a dar al 0 para quitar... Para alejarnos de la cámara. Y no tener la cámara. Y voy a añadir aquí fuera en Collection. Por ejemplo. Le voy a añadir en Shift A. Una luz. Que será un sol. Le damos a Sun. Le voy a sacar fuera para tenerla aquí fuera. Simplemente para que esté clarito. Y se vea todo más claro. Ahí está. ¿Qué he hecho? He generado una luz solar. Que está cayendo. Está incidiendo aquí en modo vertical. Le vamos a ahora a Rotar. Y le vamos a hacer... ¿Veis? Que gire y que entre de esta forma. Si nos fijamos ya está entrando dentro de nuestra escena. Ahí veis. ¿Veis? Fijaos cómo la muevo. Y está entrando dentro de nuestra escena. Yo quiero que quede aquí más o menos. ¿Para qué? Pues para cuando yo le da el 0 se ve aquí reflejado. ¿Veis? Aquí el sol. Bien. Pues le damos a... Con el sol seleccionado. Le damos aquí a esta opción de la bombillita. Que son las propiedades del sol. Y le vamos a dar más intensidad. ¿Veis? Le estoy dando más intensidad. Intensidad. Por ejemplo. Le voy a dar 6. Intro. Ahora la iremos cambiando. Y donde dice color. Le voy a dar un color naranja. Así enaranjado. Cómo de atardecer. Y esto va añadiendo otro tipo. ¿No? Otra calidad. Le voy a añadir poner 10. Ahí está. Y fijaos ahora la... El... Cómo ha cambiado nuestra escena completamente. Con el efecto de... Fijaos aquí ahora cómo se ve el efecto del brazo. Reflejado aquí. Hemos conseguido bastante más calidad. Otra cosa que podemos hacer. Pues aquí en el bloom. Es ponerlo un poquito más exagerado. O menos. Dependiendo de cómo queramos que se vea la escena. Esto es ya cuestión de gusto. Yo no lo voy a exagerar mucho. Solamente un poco. Eso sí. Al brillo le voy a poner 15. A ver. Al sol. Voy a probar con 15. Ahí está. Porque ahora mira. Fijaos. Que se ve en uno de los puntos. Aquí se ve reflejado el sol. En nuestro personaje. Para ello podemos aquí cambiar el bloom. Para que se vea un poquito más o menos. A ver. El radio. Yo creo que sí. No lo voy a exagerar mucho más. Y voy a volver a probar la luz. Le voy a poner 20. A ver si me cuelo con 20. Ahí está. Yo creo que así me gusta. Así me gusta la escena. Veis cómo está aquí el efecto del blue. Un poquito solo. Y genera nuestro personaje. Bueno. A continuación. Ya para terminar prácticamente nuestro tutorial. Vamos a buscar un momento en la escena de batalla. Le voy a poner aquí. Donde haya movimiento rápido de manos o de cámara. Por ejemplo. Aquí. Voy a ver que es esta. Por ejemplo. Esta que se ve el puño rápido. Ahí está. Este. Aquí más o menos. En el frame 52. Por ejemplo. Aquí ha habido movimiento rápido de mano. De brazo. Y hemos activado. Si no lo recordáis. Otra de las cosas que hemos activado. Es el motion blur. El motion blur lo que hace es que genere efectos de movimiento de cámara. Para que se vea todo más rápido. Viene por efecto. En 0.50. Yo le voy a poner a 35. 0.35. Así más o menos. Y voy ahora a renderizar un frame. Para ver cómo quedaría el efecto del blue. ¿Veis? Esta es la idea. La idea es que se vea este efecto de desenfoque en nuestra animación. Por ejemplo. También se debería ver aquí. Estaría un poquito más controlado. Quizá. Ahí está. Esa es la idea. La idea del motion blur. Es que tenga ese efecto como de desenfoque. De movimiento. Y una vez hecho esto. Pues tendríamos nuestro tutorial terminado. Para renderizarlo. Le damos aquí a output. Aquí en propiedades. Es opción de propiedades. Output. Seleccionamos la carpeta donde queramos guardarlo. En file format lo podemos guardar en png. Que serían todos. Cada frame en una imagen. Y montarlo en un editor de vídeo. O bien aquí en blender. O le damos aquí a esta última opción. Y donde dice encoding. Podemos darle a mp4 por ejemplo. Para hacerlo uno rápido. Output quality. Pues le damos a high quality. Y le damos a render. Y render animation. Y de esta forma. Pues se nos renderizaría. Como estáis viendo en pantalla. Nuestra animación. La verdad es que es un espectáculo. Como Eevee trabaja. Lo rápido que funciona. En equipos normalitos funciona bastante bien. Yo tengo ahora mismo un portátil. Lo tengo puesto ahora mismo al mínimo. Para que no haga ruido. Y que esté en bajo rendimiento. Y la verdad es que rinde muy muy bien. Y lo hace muy rápido. Y bueno de esta forma. Pues tenemos el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado el tutorial. Os invito como siempre. A suscribiros al canal. A darle a like. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Importante que compartáis. Y le dais a like. Si os ha gustado este tutorial. Porque así va a crecer más el canal. Y lo va a poder ver más gente. También os invito. A si hacéis este tipo de trabajos. Por las redes sociales. Pues que me nombréis. Y también que. Envíéis vuestros trabajos. Vuestros trabajos a la dirección. Que os dejo por aquí debajo. JavierMV. ArrobaGmail.com Y os dejo también. El código QR. Por si queréis hacer alguna propina al canal. Pues será bien recibida. Y os nombraré en el próximo vídeo. Para mí es un placer. Trabajar para vosotros. Y compartir estas cositas. Que se me van ocurriendo. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video